Mírame con amor porque somos amigos Mírame con amor y mira que mi pecado fue, fue expresarte mi cariño Mírame con amor y mi corazón Mírame con amor porque quiso el destino que yo no viviera allí Ay mi Dios bendito Te conocí una noche de carnaval y me enamoré de ti sin fin Para la rubia de mi corazón Ay Barranquilla tiene su swing Por eso el que llega allí se queda encantado Porque todo es amor y ilusión y ritmo En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval Vengan todos los gallocos al carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval Rizón, salón, para bailar En Barranquilla se goza mi carnaval Desde barrio abajo hasta el carrizón En Barranquilla se goza mi carnaval Allá los espero en el ventiván En Barranquilla se goza mi carnaval Con la N, con la E, con la N, con la E El N Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! Sabroso Sabroso De Barranquilla se goza mi carnaval Con la clave yo te canto mamá buena De Barranquilla se goza mi carnaval A la batalla de flores mi carnaval Allá te espero para gozar mi carnaval Allá sale el chivo mono mi carnaval La danza de carrizal mi carnaval De Barranquilla se goza mi carnaval 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 Gracias.